En los siguientes minutos, entérate de las noticias más relevantes de la máxima casa de estudios de Sudcalifornia. Espacio WAPS, el espacio de la noticia universitaria. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes nuestros radioescuchas. Les doy una cordial bienvenida a una emisión más de su programa Espacio WAPS, el espacio para la noticia universitaria. Mi nombre es Ángeles Lara y estoy muy emocionada de poder acompañarlos una semana más aquí en el programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que nos pueden escuchar por el 1180 de AM y también nos pueden escuchar en Radio en Línea en mixlr.com diagonal radio WAPS y también nos pueden escuchar por Radio Garden. En nuestras redes sociales nos encuentran en Instagram como arroba radio WAPS oficial. en Facebook, en comunicación Radio WAPS, en donde pueden ver también nuestros programas en vivo. Y también tenemos TikTok que nos encuentran como Radio WAPS. Les recuerdo que aquí nos pueden mandar mensaje a nuestras redes sociales por si les gustaría participar en el programa o si les gustaría dejar algún mensaje, ahí estaré al pendiente, pues para poderles responder lo más rápido que sea posible. No se pierdan las transmisiones de Espacio WAPS para que siempre estén bien informados y que no se les pasen las noticias y convocatorias de nuestra universidad. Este programa se transmite los días jueves en punto de las 3 de la tarde. Y como saben, en Espacio WAPS siempre tenemos entrevistas con temas bien interesantes de aquí de la universidad. Y por supuesto que este día no es la excepción. Tendremos una entrevista muy interesante. Y no se vayan que vamos a un pequeño corte y al regresar pues ya tendremos a nuestra invitada del día de hoy. ¿Sabías que la WAPS cuenta con diversos talleres artísticos como Artes Plásticas en Reciclado, Arte y Desarrollo Personal, Bailes de Salón, Danza Folclórica, Danza Polinesia, Danza Árabe, Fotografía, Creación Literaria, Jazz, Taller Arte Objeto, Teclado y Armonía, Canto, Oratoria, Guitarra Popular, Dibujo y Pintura, Escultura, Grabado, Teatro, Senderismo y Cultura Regional, Yoga, Ajedrez, Avistamiento de Aves, Narrativa de lo Cotidiano, Haciendo Ciencia y Taller Multimedia. Para conocer más acerca de los talleres culturales universitarios, llama al 612-12388 ext. 1580 o manda mensaje al Facebook WAPS Difusión Cultural. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este espacio de entrevistas en el programa Espacio WAPS. Mi nombre es Ángeles Lara y pues les doy una cordial bienvenida. En esta ocasión tenemos como invitada a Alba Hernández. ¿Qué tal, Alba? Muy buenas tardes. Hola, Ángeles. Muy buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación. Ya sabes que nosotros en el Departamento de Difusión Cultural, pues siempre encantados de venir a brindar información. Muchísimas gracias. Y en esta ocasión, Alba nos estará hablando sobre los talleres culturales que se están ofertando en este semestre y también un poco sobre los talleres que se ofertan también en línea. Así es, que bueno, lo platicábamos antes de ingresar aquí al programa y pues ahora, como sabemos, tenemos algunas carreras que ya son básicamente en línea. Entonces, pues también los servicios pues tienen que estar también para esas carreras, ¿no? Y bueno, de la oferta tan amplia que tenemos de talleres, ¿qué te parece si te platico? A lo mejor primero los que tenemos en línea, que son pues poquitos. Muy bien. Sí, mira, tenemos en línea en este momento el taller multidisciplinario de ajedrez, que ese pues está en un horario que ahorita les voy a comentar, pero bueno, este taller se está ofertando de esta manera porque hay una forma muy sencilla de realizar este taller. Tenemos una aplicación que es liches.com, me parece, y de esta manera el maestro pues les enseña a utilizar el ajedrez, el tablero y pues todo lo que tiene que ver con él y pues sin la necesidad, ¿no? De estar de manera presencial. Además de ese taller, tenemos también los turnos tanto matutino como vespertino del taller de fotografía, que bueno, pues también es un taller que obviamente en su parte teórica, pues es muy sencilla, pues manejarla de manera en línea. Y también tenemos prácticas, entonces pues sí se da de manera en línea, pero pues de repente hay prácticas que se pueden venir a hacer aquí en la universidad, que obviamente pues también todo se acomodará dependiendo pues para estas carreras que solamente están en línea y que a lo mejor no están aquí en la ciudad, ¿no? Entonces pues también ahí se acomodarían con el maestro, pero pues comentarles también a los que están en la ciudad que pueden hacer prácticas también aquí en la universidad. Aparte de estos talleres, también nosotros tenemos el taller de creación literaria, que bueno, es un taller que pues básicamente no hay ningún problema para tenerlo de manera en línea y pues aquí nos, la maestra les enseña a escribir textos, un poco prosa y cuentos también, novelas y pues ensayos también. Entonces pues básicamente también no hay ningún problema para tenerlo en línea y además de este taller tenemos el taller visual de arte objeto, que antes lo conocíamos como técnicas mixtas, pero a lo mejor pues había un poco de confusión por ahí para los estudiantes pues que se veía, ¿no? En este taller y bueno, el taller de arte objeto para los que a lo mejor todavía sigan con esa duda, pues vemos un poquito de actividades más de contenido tipo collage, ¿no? Un poco también de justamente el arte objeto que para los que no conozcan o no sepan un poco acerca de este arte, pues es la intervención de o no de algún objeto. En este caso se realiza mucho de libros, libros viejos a lo mejor, que pues se les hacen algunos recortes, se hacen esculturas con ellos. Entonces pues esta es la forma en que también ustedes pueden tener pues todas estas actividades, ¿no? De manera en línea. Ok, muchísimas gracias. Entonces rápidamente recapitulando cuáles son, sería el taller de ajedrez, fotografía, creación literaria y el de arte objeto. Así es, estos son los talleres que tenemos. Ok, ¿en dónde pueden encontrar información sobre los talleres o cómo se pueden registrar? Bueno, pueden encontrar toda la oferta completamente en nuestra página adherida a la página oficial de la WABS, que ahí lo podrán encontrar en Dependencias Universitarias, la Dirección de Difusión Cultural y Extensión Universitaria. Además también nos pueden encontrar en el Facebook WABS, difusión cultural, ahí siempre van a ver la oferta, los horarios, costos y pues también cualquier duda que tengan y avisos también, porque de repente pues sucede para los que son presenciales que a lo mejor algún maestro se enfermó, no va a poder venir. Entonces ahí les estamos avisando, pues si va a estar la clase dándose, ¿no? En ese momento. Ok, muchísimas gracias. Entonces ya saben por ahí en la página web de la universidad, que es www.webs.mx, pueden encontrar en el apartado de Dependencias Universitarias. Dependencias Universitarias y pues ahí en el Departamento de Difusión Cultural pueden encontrar la información. Y ahora, ¿qué te parece si nos platicas un poco sobre los talleres que se imparten pues ya aquí presencial en la universidad? Sí, mira que de hecho tenemos pues una pues amplia gama de talleres, tenemos los que son visuales, que dentro de esos entra el taller de fotografía, pero también tenemos el arte objeto, dibujo y pintura, grabado y escultura, que antes era el taller de cerámica. Además tenemos los talleres musicales, en esos nada más tenemos tres, tenemos guitarra popular, tenemos canto y también tenemos teclado y armonía, que también se está dando en línea, ese se me pasó. Sí, por ahí comentarles eso también. De hecho ha tenido una muy buena recepción. El semestre pasado pues comentábamos también aquí en entrevista contigo Ángeles, que bueno la dificultad que veníamos viendo era que pues los estudiantes venían de pues estar completamente en línea y pues ese regreso fue un poco difícil, pero este semestre pues comentarles también que hemos tenido pues una amplia inscripción por los estudiantes, por externos también. Entonces pues la verdad estamos muy contentos en el departamento porque pues tenemos una gran recepción de los talleres este semestre, tanto presenciales como en línea. Ok, qué bueno y qué bueno que mencionas esto porque es importante la participación claramente de los estudiantes pues para que estos talleres puedan seguir. Y una pregunta, ¿todavía se pueden inscribir algunos de los talleres? ¿Tienen cupo limitado? Sí, de hecho en este momento todavía estamos en inscripciones abiertas, pero eso sí comentarles que pues ya básicamente todos los talleres tienen cupo lleno. Algunos por ahí todavía quedan con algunos cupos, pero pues los invitamos también que si por a lo mejor este semestre no alcanzaron un cupo, pues igual el próximo semestre todos los semestres abrimos talleres. Y además pues comentarles rápidamente Ángeles que tenemos también el programa Foro Cultura. Ese no es un taller en realidad, es más bien una opción para ustedes que si a lo mejor ya este semestre necesitan liberar pues su actividad cultural, que para muchas carreras ya es necesario como requisito de egreso, pues es necesario también que tengan como una opción más viable, ¿no? A lo mejor no alcanzaron cupo o a lo mejor no se les alcanzó en sus horarios para pues tomar cualquier otro taller. Foro Cultura no tiene un horario en sí. Ustedes asisten como actividades, pueden ir a algún evento o igual también pueden hacer actividades en línea y pues ahí ir sumando sus puntos, ¿no? Para tener su actividad cultural. Entonces es como un programa pues para darles esa facilidad. Pero si gustan saber un poco más, pues los invitamos a que se acerquen al departamento o al correo difusión arroba WAPS punto MX al doce tres ochenta y ocho cero cero extensión quince ochenta también. Ok, muchísimas gracias. Igual en Facebook que es WAPS Difusión Cultural. Así es, pues muchísimas gracias por traernos esta información sobre los talleres. Ya saben que ahí los pueden checar en la página. Igual pueden mandar mensaje en Facebook o al correo y teléfono pues que nos compartió aquí Alba. ¿Te gustaría agregar algo más? Sí, igual nada más comunicarles también los demás talleres que tenemos. Tenemos en multidisciplinas, tenemos el taller de yoga que de hecho tiene dos turnos. Es un taller que también se llena bastante. Tenemos senderismo que es un taller que les interesa mucho a los estudiantes, incluso a los estudiantes de movilidad. Por ahí tenemos a varios que les interesó. También tenemos ahí el de creación literaria que está en línea y tenemos ajedrez también que está en línea. Además de esto tenemos también los talleres que son los escénicos o dancísticos donde entran el teatro y pues todos los talleres de danza. Tenemos danza polinesia, jazz, bailes de salón, danza folclórica y también los grupos representativos que esos no tienen ningún costo y ustedes pueden tener hasta una beca cultural o sea la extensión de su inscripción. Exactamente. Un dato muy interesante. Además su constancia cultural ya una vez que la necesiten. Por supuesto, pues muchísimas gracias. No sé si nos podrías platicar nada más tantito sobre los costos. ¿Cuáles son los que tienen un costo y cuáles son los que no tienen costo en los talleres? Sí, claro que sí. De hecho, para los estudiantes UAPS el costo es de 110 pesos para los talleres culturales y para externos es de 220. Para el programa Foro Cultura es de 100 pesos la aportación y para grupos representativos no tiene ningún costo. Ok, muchísimas gracias. Pues a toda la comunidad universitaria comentarles que aprovechen esta oportunidad y además pues que aprovechen este descuento que se hace para la comunidad universitaria y para la población en sí de aquí de La Paz o igual del Estado que les gustaría participar ya sea en los talleres que se imparten en línea o igual aquí a los de La Paz que puedan venir a los que son presenciales que aprovechen la oportunidad. La verdad están muy padres. He tenido la oportunidad de tener algún acercamiento a uno de los talleres y sí se imparten muy bien. Igual los instructores dan las clases súper padre, entonces pues igual pueden pedir información, nada pierden y si les interesa alguno pues ahí ya saben dónde encontrar toda la información y en dónde se pueden inscribir. Pues muchísimas gracias Alba por esta información, por regalarnos este tiempo informativo. No se vayan que continuamos con más información en su programa Espacio WAPS. Muchísimas gracias. A continuación es Espacio WAPS. Agradecemos a nuestra compañera Alba Hernández de aquí de Difusión Cultural por habernos traído esta información y recuerden que pueden pedir en Facebook información, pueden acercarse al Departamento de Difusión Cultural aquí en la universidad para que puedan entrar a uno de estos talleres y puedan ser parte pues de los talleres de aquí de la universidad que la verdad sí están muy padres. Y pues continuando con el programa, haremos un breve recorrido sobre el acontecer universitario de estos días. Muchísimas gracias a quienes siguen en esta transmisión. Les recuerdo que nos escuchan por el 1180 de Amplitud Modulada y también nos pueden escuchar por escuchar y ver por nuestra página de Facebook que es Comunicación Radio WAPS. Y también nos pueden escuchar por Radio Garden y MixLR. Y bueno, con esto vamos al recorrido del acontecer universitario. Como parte de las estrategias para la integración universitaria, el Departamento Académico de Ingeniería en Pesquerías coordinó el primer rally pesquero, dirigido a miembros de su comunidad estudiantil. El pasado viernes 12 de agosto, en punto de las 8 horas, teniendo como sede diferentes espacios universitarios, así lo dio a conocer la doctora Deneb Peredo Mancilla, titular del área, destacando no solo la amplia convocatoria que tuvo el evento, sino también el nivel de colectividad y compañerismo que se vivió durante la jornada. Hola, nos encontramos aquí en el Rally Pesquero 2022. Es la primera vez que organizamos este evento. Justamente es el evento final del curso de nivelación y semanas de integración del nuevo ingreso. Y este evento integra toda la comunidad del Departamento Académico de Ingeniería en Pesquerías. Estudiantes y alumnos están participando, también miembros del profesorado como voluntarios. El objetivo de esta actividad es promover la integración de los diferentes miembros de la comunidad del Departamento Académico, justamente para que puedan convivir con personas con las que normalmente no convivirían y reforzar esos lazos y el sentido de pertinencia en nuestro departamento y en nuestra universidad. Además de convivir en un buen lapso de la mañana, las y los participantes se hicieron acreedores algunos premios y reconocimientos. Para el Centro de Radio y Televisión Universitario, en voz Derek Mesa. Producción Ángeles Lara. El rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, doctor Dante Salgado González, y el procurador de Justicia del Estado de Baja California Sur, licenciado Daniel de la Rosa Anaya, celebraron la firma de un convenio general para impulsar la colaboración y coordinación conjunta. En su mensaje, el doctor Dante Salgado resaltó la oportunidad que significa consolidar esta alianza, pues a pesar que ya hay una estrecha cooperación con la Procuraduría, el convenio está pensado en una amplia concepción de trabajo para hacer un mayor aprovechamiento de las fortalezas institucionales. Capacitan a personal en sistemas de riego para jardines. Dicha instrucción se enmarca en la oferta formativa y de educación continua que la institución ofrece a integrantes de su comunidad universitaria, tanto para mejorar capacidades profesionales como laborales. Maestro Alejandro Rojas dictará la conferencia inaugural del Seminario Permanente sobre Patrimonio Cultural y Natural. Al respecto, el director de Difusión Cultural y Extensión Universitaria de la UAPS, licenciado Jorge Fuentes Maldonado, dio a conocer que el seminario pretende ser un espacio de reflexión, intercambio de experiencias y aportes que nos lleven a construir comunidades más sustentables. Se vincularon UAPS e Instituto Estatal de Educación para Adultos para combatir rezago educativo en la entidad. Al brindar unas palabras, el doctor Gustavo Cruz Chávez dijo que esta alianza es producto de la política de responsabilidad social que ha implementado el rector Dante Salgado González, convencido de que la educación superior debe servir para resolver los problemas del entorno y como un puente para que las personas tengan mayores oportunidades de acceder a una mejor calidad de vida. Participan estudiantes del Departamento Académico de Ciencia Animal y Conservación del Hábitat en curso de inducción. De acuerdo con el doctor Alfredo Guevara Franco, jefe del Departamento Académico de Ciencia Animal y Conservación del Hábitat, a lo largo de la semana, las y los alumnos asistieron a pláticas sobre la trayectoria en los programas educativos y el egreso, donde tuvieron ocasión de conocer al cuerpo directivo, administrativo y docente, al igual que a sus tutores. Todo un éxito el primer rally pesquero del Departamento Académico de Ingeniería en Pesquerías. La doctora Dene Peredo dijo que este tipo de actividades permiten reforzar la identidad y sentido de pertenencia a la institución, pero también desarrollar en el estudiantado su máximo potencial en diferentes disciplinas y dinámicas recreativas. Inaugura Rector Seminario sobre el Patrimonio Cultural y Natural. Al formalizar las actividades, el rector destacó el hecho del que sea la máxima casa de estudios en la entidad la que tome liderazgo en este tipo de iniciativas, al constituirse como un espacio común y plural. Doctor Dante Salgado González dio la bienvenida a estudiantes que se incorporan al posgrado en el semestre 2022-2. Además de agradecerles por haber elegido a la máxima casa de estudios en Sudcalifornia como institución para continuar con su ruta hacia la especialización, les invitó a marcar la diferencia convirtiéndose en ciudadanos de bien, asumiendo el compromiso como estudiantes de una universidad pública y en su momento retribuir a la sociedad la confianza que deposita en ellos. En conjunto con otras instituciones de educación superior, la Universidad Autónoma de Baja California Sur dio comienzo a un diplomado virtual en planeación, programación, presupuestación y evaluación orientado a resultados, encaminado a que sus equipos de trabajo hagan un mejor uso de los recursos y estos se dirijan al cumplimiento de objetivos específicos. Al brindar unas palabras durante el acto inaugural, el rector y presidente del Consorcio de Universidades Mexicanas, Dr. Dante Salgado González, resaltó que este trabajo colaborativo responde a las tareas que llevan a cabo para reforzar la rendición de cuentas y hacer un mejor uso de los recursos públicos. Los invitamos a asistir a la conferencia Patrimonio Subjetividades Idas y Vueltas que tendrá lugar el día 19 de agosto de 2022 a las 10 de la mañana en la Hemeroteca Universitaria de la Biblioteca Central Dr. Rubén Cardoza Macías. Como ponente, la doctora Yamile Deriche Redondo, Centro de Intercambio y Referencia Iniciativa Comunitaria. Anuncian IV Congreso Internacional Ciudades Más Humanas. El evento tendrá lugar los días 6 y 7 de octubre de este año en el Poliforo Cultural Universitario Licenciado Ángel César Mendoza Arámburo ubicado al interior del campus UAPS La Paz. El Congreso busca aportar bases para consolidar una ciudad más humana y sustentable a través del conocimiento e intercambio de experiencias exitosas. Hoy jueves 18 de agosto a las 6 de la tarde, no se pierdan el Seminario de Gestión y Ciencias del Agua con el tema Hidrogeoquímica y Calidad del Agua Subterránea. Por el doctor Ramón Luis Montero Mudarra, académico investigador, coordinador de la Unidad de Gestión Ambiental en el Instituto Nacional de Geología y Minería de Venezuela. Y bueno, estamos de regreso aquí en su programa Espacio UAPS, el espacio para la noticia universitaria. Nuevamente, muchísimas gracias a que nos estuvieron acompañando en este programa. Espero que les haya gustado, que la información pues haya sido de su agrado y por supuesto que les haya servido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les voy a recordar nuestras redes sociales en Facebook Comunicación Radio UAPS. En Instagram nos encuentran como arroba radio UAPS oficial y en TikTok como radio UAPS para que estén ahí al pendiente de lo que estamos subiendo, el contenido que les compartimos. Y pues con esto me despido de ustedes. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron. Y les recuerdo que nuestras transmisiones quedan guardadas en Facebook, tanto de este programa como de otro programa que también transmitimos desde aquí de Radio UAPS. Y también las pueden encontrar en YouTube, que nos encuentran como TV UAPS. Entonces, si les interesó algún tema de alguna entrevista y se lo perdieron, pues ahí pueden revivir el tema, toda la información que se dio. Entonces, pues ya saben, para que siempre estén bien informados, no se pierdan las transmisiones. No olviden sintonizarnos el próximo jueves por el 11.80 de Amplitud Modulada o por Facebook Comunicación Radio UAPS. Mi nombre es Ángeles Lara y fue un placer haber compartido con ustedes unos minutos de esta bella tarde. Que sigan teniendo un excelente día y, por supuesto, un casi fin de semana. Nos vemos en la próxima. Gracias por sintonizarnos. Esta es una producción del Centro de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Baja California Sur.